Hola, pues aquí estamos en el centro, centro de Barcelona y allí las Ramblas y aquí estamos en un mercado muy famoso que se llama La Boquería, ¿no? Sí. Y aquí hay de todo. Comida para todos los gustos. Vamos a ver un poco de cada cosa, ¿vale? Y luego hablamos. Vale, hasta luego. Vale, pues vamos a bajar por aquí, ¿no? Bueno, a la izquierda verdura, a la derecha carne. Carne, carne, carne. Oh, aquí tienen unos zumos. Tienen buena pinta ahora. Y aquí zumos de todo, ¿no? Bueno, nada más entrar, aquí la jamón. Hemos descubierto una fruta muy buena en Inglaterra que se llama Persimmon. Persimmon. Yo qué sé. Persimmon, Persimmon. Mira, estoy aquí con mi zumo de mango y maracuyá. Mango and passion fruit. ¿Cómo se llama passion fruit? Maracuyá. Maracuyá. Y es que hemos visto la fruta que nos gusta mucho, Persimmon, o Persimmon. Es khaki. Y hay que comérsela cuando está muy madura y la tocas y explota un poquito. Ahí está muy dulce. Está muy dulce. Oh, voy a gritar. Y también estaba mirando la papaya, ¿vale? Es enorme. Comparada con la papaya que compro en Sainsbury's o Tesco, que es la mitad de esto. A ver, ¿el mismo precio? Con tu mano allí para ver la... Es una papaya enorme. Y el khaki es enorme aquí también, en Inglaterra, en Tesco y en Sainsbury's. No sé lo demás. Es... O sea, ¿así, Gordon? Sí, sí. Es la mitad de eso. Y cuesta igual. Y los tomates. Tenéis que ver este tomate. Ese tomate es enorme. ¿Dónde estará allí? Aquí. Este es un tomate. ¿Cómo se llama? Se llama tomate feo de Tudela. Vale, pon tu mano allí para ver la... Sí, esos son grandes, ¿no? Sí. Y en Inglaterra se llaman beef tomatoes, pero... Ah, sí, beef tomatoes. Es como beef tomatoes, sí. Qué bien. Sí, muy bien todo. Así que si descubrimos algo interesante, lo grabamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!